El objetivo de este video es orientar al cuidador, la familia y la comunidad en general en la atención del adulto mayor con discapacidad visual, proporcionando herramientas de manera educativa, práctica y dinámica, fáciles de entender y de aplicar. El ser humano durante las etapas de crecimiento y desarrollo enfrenta cambios en sus diversos sistemas, los cuales se hacen notorios a medida que transcurren los años, siendo marcados a los 60 años y más. Durante esta etapa se disminuye la capacidad de respuesta y de adaptación, lo que representa un riesgo para la integridad física del adulto mayor. El envejecimiento es un proceso universal que comienza desde el nacimiento y está asociado a los adultos mayores por su relación con los cambios físicos y psicosociales. Rehabilitación del adulto mayor con discapacidad visual. Orientación y movilidad. Para el adulto mayor en condición de discapacidad visual, puede ser difícil desplazarse dentro y fuera del hogar. Las personas que estamos a su lado algunas veces no sabemos cómo enfrentar estas situaciones. Una de las técnicas para cruzar la calle es haciendo uso del bastón de apoyo. El primer paso consiste en que se hace apoyo en el bastón y en el segundo paso se desliza el bastón al lado contrario. Cuando camina, usa el bastón con la técnica de deslizar y el acompañante se desempeña como guía vidente. Es importante que use el bastón como guía para detectar los escalones y como apoyo para poder ubicarse en el interior del bus de forma más estable. El acompañante será el guía. Es posible que nos encontremos con la dificultad de cruzar una calle y si tomamos de la mano al adulto mayor con discapacidad visual y zigzagueamos, será un riesgo para él y su estabilidad. A subir las escaleras eléctricas es indicándole la ubicación del pasamanos, tomando su mano y ubicándola sobre él suavemente. Así, ubica las escaleras, utilizando la técnica de guía vidente. El bastón en este momento es su guía, para poder ingresar al ascensor. Luego de estar adentro, el acompañante debe mostrarle la ubicación de los números y se ubica nuevamente en frente de la puerta de la misma manera que lo hizo para ingresar. Ahora, para poder salir. El acompañante puede subir al ascensor primero sin alar al adulto mayor con discapacidad visual. Puede ocurrir un accidente. Para bajar una escalera, se puede usar la técnica del guía vidente. Esta técnica consiste en que la persona toma del brazo a la altura del codo al guía, quien va un paso adelante. Otra técnica para bajar escaleras es utilizar el bastón en la técnica vertical, donde éste se ubica totalmente al frente de la persona para encontrar el escalón siguiente. Al subir a un vehículo pequeño, el acompañante debe abrir la puerta y ubicarle con la mano el espacio para que él lo reconozca y pueda subir sin lastimarse. Para ubicarlo en su hogar, es importante recordarle dónde queda cada lugar, siempre con la instrucción de la derecha y la izquierda. En casos especiales de seguridad, también puede ubicarle avisos para la lectura del lugar por medio del tacto. Siempre se le debe indicar la ubicación de los objetos o lugares utilizando palabras concretas y teniendo en cuenta su cuerpo para indicarle su derecha o su izquierda y si se puede, hasta cuántos pasos debe dar. La técnica de arrastreo permite a las personas desplazarse con independencia en un recinto cerrado con el cual esté familiarizado. Consiste en que el brazo debe hacer un ángulo de 90 grados y elevarlo de tal manera que la mano se ubique a la altura de la cara con la palma hacia afuera, los dedos unidos, lejos del cuerpo aproximadamente 30 centímetros. Actividades de la vida diaria Las actividades de la vida diaria son aquellas tareas que permiten a la persona la satisfacción de necesidades esenciales de manera autónoma, con el fin de mantener un nivel de cuidado personal adecuado. En nuestro caso, se trata de facilitarle la realización de estas actividades a través de algunas indicaciones básicas con el fin de afianzar su independencia y autónoma. Al acompañar al adulto mayor con discapacidad visual a la mesa, no se debe hablar para acercarlo a la mesa. El acompañante no debe correr la silla del adulto mayor con discapacidad visual sin antes avisarle. Lo puede asustar e incluso hacer que se caiga de la silla. El acompañante debe informar en dónde se encuentran los objetos sobre la mesa, derecha, izquierda o adelante. Es recomendable consumir los alimentos blandos primero para dar espacio y poder trinchar la carne o alimentos duros después. El cuchillo se utiliza además como una barrera para evitar que se rieguen los alimentos. La ubicación de los elementos de la mesa deben tener colores apropiados cuando la persona tiene baja visión. Por ejemplo, si el plato es blanco, el soporte o individual de la mesa debe ser de un color de alto contraste como azul, negro o rojo. La condición física del adulto mayor es muy importante. Se busca volver a mover el cuerpo iniciando con la movilidad de las articulaciones, manejo de la postura y control corporal, teniendo en cuenta el estado de salud. Esta parte de la actividad física contribuye a mejorar las dificultades de salud como hipertensión, reumatismo y en general favorece el estado de salud y bienestar. Para este tipo de ejercicios es importante que la persona practique de 20 a 30 minutos, dos a tres veces por semana con la supervisión del cuidador y según recomendaciones médicas. Una manera para aprovechar el tiempo libre es realizar trabajos manuales que despierten la creatividad y motiven el deseo de comunicar lo que guardan en su interior, plasmándolo en figuras tridimensionales o en placas, utilizando como material la arcilla. Por su plasticidad, facilita moldear todo tipo de idea. Naturalmente, el tacto juega un papel importante porque son las manos las que guían el proceso de la figura a elaborar y las que aprueban el resultado final. Siempre el orden en cuanto a texturas. ¿Listo? Recuerda siempre izquierda-derecha, siempre texturas y siempre en el mismo lugar. Lo que no utilicemos con frecuencia en la parte de arriba, que es un cajón que no vamos a utilizar mucho. Y las señales muy bien aquí para que sepas hasta dónde llega la ropa de camisas de colgar y hasta dónde van los que son pantalones. Entonces, siempre mucho orden para que tú sepas tú misma ubicar la ropa para vestir. Los adultos mayores con discapacidad visual requieren de una serie de elementos para facilitar su cotidianidad. Es así como encontramos en el hogar, calculadora parlante, medidor de líquidos, biblioteca digitales y, en general, elementos que tengan voz. Los adultos mayores con discapacidad visual pueden convertirse en su propio agente de autocuidado con ayuda de su familia y de las personas que le faciliten elementos. Por ello, la responsabilidad del cuidador es muy alta y de esa manera serán llamados agentes facilitadores de este proceso. El cuidador podrá ayudar al adulto mayor para que tome conciencia de la necesidad de conocer y aprender. Los ancianos desean ser percibidos como personas capaces de tomar sus propias decisiones. Ningún adulto aprenderá bajo condiciones que no sean congruentes con su autoconcepto. El cuidador te permitirá lo queAA es fácil. Gracias por ver el video